A eso de las 14 horas aproximadamente, una menor de 12 años se quitó la vida en su domicilio de calle Pablo de Roca 2509, en la población Pablo Neruda de Punta Arenas, en circunstancias que aún se están por determinar en la investigación, aunque preliminarmente la menor habría utilizado una corbata para concretar su trágica decisión. Hasta el lugar llegó la PDI para constatar la lamentable situación. Posteriormente llegó personal del servicio médico legal para retirar el cuerpo de la menor a eso de las 16.30 horas. Algunos vecinos señalaron que la pequeña se encontraba en su domicilio esperando ir a su colegio, el padre Hurtado, donde cursaba séptimo básico. Además, los vecinos declararon que en ese momento la pequeña se encontraba cuidando a sus hermanos menores. La definieron como una niña tranquila y alegre, por lo que llama aún más la atención del porqué de esta fatal determinación. Se quitó la vida en circunstancias que aún estamos investigando. Ella se había encerrado en el baño de su domicilio y la hermana, que se demoraba mucho, salió a pedir ayuda y un vecino del lugar subió por el entretecho y entró al baño y la encontró sin vida. En tanto, Juvenal Enríquez, director del establecimiento donde la menor estudia desde kinder, expresó su pesar ante este lamentable episodio. Es un golpe muy fuerte para la comunidad educativa y nos tiene a todos muy consternados. Indudablemente que queremos apoyar a la familia y de hecho hice presente a esta del apoyo y el deseo de ayudar de parte del SEBAC.